Mi nombre es Eduardo Pichilín de Ramos, soy ecólogo de profesión, pero trabajo hace muchos años en Derechos Humanos. Y realmente estoy muy contento de haber sido parte de esta ruta de la verdad. Me parece un ejercicio sumamente importante para compartir las diferentes perspectivas que tenemos las personas que hemos estado involucrados en estos casos que nos preocupan, que nos tienen realmente trabajando para tratar de salvar a la naturaleza por un lado y a los pueblos que viven en ese medio natural. Me parece que esta entrega de información, de compartir información y lo que se puede generar a través de eso, el debate que se puede generar a través de eso es sumamente importante para la búsqueda de soluciones que sean efectivas y que nos lleven justamente a proteger tanto a la naturaleza como a la gente. Bueno, mi nombre es Alicia Cahuilla en Guaurana y me llamo ella y yo soy de la nacionalidad Guaurana. Soy de la provincia de Orellana y somos de la selva de Yasuní. En este tribunal que ahora hablaron, ese discurso, hemos preocupado con el pueblo porque nosotros somos la mayoría afectada del tema del petróleo y también de los territorios como tanto Taromenán y Guaurana. Porque queremos que haga las cosas y entiende hasta al gobierno, porque el gobierno siempre nos han dicho que va a cumplir, pero no están cumpliendo las garantías, la seguridad para los pueblos y la comunidad, porque él quiere sacar todo el petróleo, pero no nos importa la vida de la naturaleza y la vida de las personas que estamos viviendo en la comunidad. Entonces, que sabemos que la vida de la importancia de la vida que vivimos en la selva, las culturas, las hemias, las tradiciones que tenemos, ello no ha respetado desde gobierno y queremos que esas voces que están haciendo las verdaderas que dicen, que haga entender al gobierno y que nos cumpla, porque hablamos y por eso ha habido muerte de los territorios que somos ancestrales como pueblo Taromenán y Guaurana. Pedimos en esta audiencia que nos haga ver al gobierno y que haga cumplir las promesas o que haga cumplir las leyes y nos respete nuestros territorios. ¡Gracias!